Un hecho totalmente lamentable ocurrió en un estado de la República Mexicana. Una familia se había reunido para celebrar el cumpleaños número 15 de una jovencita, que desafortunadamente las cosas terminaron de la peor manera y como ninguno de los asistentes había imaginado. Una noticia comenzó a circular en las redes sociales y ha ocupado a algunos titulares de medios de comunicación mexicanos, tal como fue el caso de Telediario, en donde se dio a conocer que una jovencita que corresponde al nombre de Daniela Montemayor Cornejo se desvaneció en su fiesta trayendo un inimaginable final. Estaba a punto de terminar su baile cuando la joven se desvaneció y la trasladaron de manera inmediata a una clínica particular ubicada en la localidad de San Pedro, Coahuila. De forma inmediata se hizo viral la lamentable noticia de Daniela Montemayor Cornejo luego de que su fiesta se tornara en una completa tragedia. Luego de que la joven se desvaneciera cuando estaba a punto de terminar su baile se dio a conocer que lamentablemente la quinceañera falleció. Razón por la que varios grupos musicales y un gran número de internautas han mandado sus condolencias a la familia de la jovencita. De acuerdo a lo reseñado por el portal de noticias de Infobain, no se ha dado una actualización de la causa de la muerte, pero estiman que la jovencita mexicana padecía de algún problema cardíaco y que la clínica particular ubicada en San Pedro, Coahuila, en donde falleció, dio aviso a las autoridades ministeriales para que tuvieran conocimiento del deceso. Razón por la que los peritos de la Fiscalía General de Justicia Delegación Laguna II acudieron al lugar para retirar el cuerpo del hospital y trasladarlo al CEMEFO de Matamoros, Coahuila, para realizar la necropsia de ley con el fin de saber la causa de la muerte. Hasta el momento se sabe que supuestamente fue por un problema cardíaco. De parte de todo el equipo de Mundo Now, nuestras oraciones y condolencias están con su familia. Les ha informado Santiago Guevara y nos vemos en una próxima ocasión. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios EMIS en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.